Tres recomendaciones para el cuidado de la planta de bromelia. En primer lugar, ubicación de la planta, planta para ambiente de interior con buena claridad, que si puede recibir el sol de la mañana, diría que sí, máximo una o dos horas. En segundo lugar, el sustrato tiene que ser un sustrato poroso, que no se compacte, ideal que lleve trocitos de madera en descomposición, que lleve también trocitos de coco, cascarillas si les es posible, todo que sea de origen orgánico, que tenga buena porosidad y que podría llevar un poquitico de tierra. Y en tercer lugar, la hidratación. La hidratación debe ser muy moderada. La hidratación debe aplicarse aquí, en el centro del cáliz, en el centro del tallo, en donde se está generando la flor. Ahí debe ser la hidratación. No se debe hidratar en la parte de la raíz. No, debe hidratarse aquí, en la parte central.